¡Suscríbete! El Atlético de Bilbao y el Real Racing Club, un partido en el que ambos equipos han puesto muchísimas esperanzas. Toda la ventaja de momento es para el equipo cántabro que derrotó a los vizcainos en los campos de sport del Sardinero por dos goles a cero. Una renta muy importante en los partidos de la Copa del Rey, hay que tener en cuenta, sin ir más lejos, cuando primero vamos con la alineación del equipo visitante. Jugará Coltorti bajo palos, Pinillos, Oriol, César Navas, Luis Fernández en defensa con Colsa Dushen en el centro del campo. Por la derecha Jorge López, por la izquierda Oscar Serrano y atención al ataque Iván Volado Chité. Se había especulado con la posibilidad de Smoralec que al final estará en el banco junto con Ángel Díez, Pablo Moratón y Ayose a las órdenes de Marcelino García Toral. Once de gala, por tanto, para el equipo cántabro. Una baja importante, importantísima de última hora, la de Ezequiel Garay. A ver, una gastroenteritis muy, muy aguda. Le va a impedir estar en el eje de la defensa de los cántabros en este encuentro frente al Atlético de Bilbao, que también tiene el once confirmado. Jugará bajo palos Dani Arianzubía, línea de cuatro para Unai, Expósito, Ocio, Morevieta, Coikili. En el centro del campo Iñaki Muñoz y este, por la derecha Susa Eta, por la izquierda Gabilondo. Y en punta de ataque, atención, Aitor Ramos y Fernando Llorente. Caparrós tendrá en el banco a Raúl, Garmendia, Ustaritz, Aduriz y David López. Saben que los Leones han remontado en Copa siete veces. Dos o más goles en contra. Bajas importantes, la de Iraola, Orbaiz y Javi Martínez, por lesión y del horno y tico por decisión técnica. Y un once ofensivo, indiscutiblemente el que presenta el técnico Utrerano. Poco a poco se va llenando, se va a llenar la catedral para intentar vivir una noche mágica, como así ha pedido, ha demandado el técnico Utrerano a la afición. La afición, por supuesto, que jamás, no hoy, jamás le ha dado ni le dará la espalda al equipo rojiblanco. En cuanto a noticias también de última hora, bueno, pues estamos en el mercado de fichajes y el Racing ha fichado a Damián Ismodés y al centrocampista uruguayo, este es novedad, Sergio Orterman. 29 tacos tiene el uruguayo, había jugado en Boca Juniors. Viene de un equipo turco, el Beliri Espor, y es el jugador que va a reforzar al equipo de Marcelino García Toral, que está haciendo una temporada de ensueño. Está aquí a 90 o quién sabe si más minutos en el supuesto de que haya tiempo añadido de hacer historia, porque jamás, en su brillante trayectoria, el equipo del Sardinero ha estado en las semifinales, en la antesala de la finalísima de la Copa. En el Athletic también hay una novedad en cuanto a fichajes, ya ha confirmado el portero de Sopelana Armando, portero durante muchísimo tiempo del Cádiz. La baja de Gorka, Iraizov, para todo lo que queda temporada, pues ha obligado a la directiva Vizcaína hacer este fichaje a un chaval joven, Raúl, pero creen que es mejor que siga fogueándose en el Bilbao Athletic y que venga un hombre ya veterano, por lo menos hasta lo que queda de temporada, y quién sabe si algo más. Bueno, pues saltan ya los dos equipos al césped de San Mamés. Hay un ambiente extraordinario como el que hubo la pasada semana en los campos de sport del Sardinero, y ahora ambiente que se traslada a la Catedral del Fútbol, que va a vivir evidentemente un gran choque este duelo también de gran rivalidad norteña, como siempre, entre Racing y Athletic, sana rivalidad, bonito pique, que se queda sobre todo en eso, que es lo más bonito, Rubinos Pérez es el árbitro, va a estar auxiliado por los señores Calvo Guadamuro, Álvarez Moreno, y como cuarto árbitro, el señor Cuesta Ferreiro, a todos ellos siempre les deseamos lo mismo, que tengan suerte, que apliquen bien el reglamento, y luego siempre también lo más complicado, que es que los futbolistas ayuden, les echen una mano, eso ya es más complicado, pero siempre lo demandamos, y también ratificar el comentario anterior de que el pique es muy bonito entre estas dos aficiones, siempre es un partido con mucho colorido, y sobre todo, por encima de todo, cuando se queda en eso, en la gran rivalidad deportiva entre cántabros y vascos. Bueno, pues está todo preparado en el Atlético, como decimos, pues bajas importantes, la de Idaola, que ha jugado prácticamente, bueno, prácticamente no, toda la temporada, creo que se perdió el primer partido, porque estaba lesionado, y este es un jugador de total confianza, y ahí está, precisamente habían a Unai Espósito, que será el lateral derecho hoy del equipo Vizcaíno, el jugador por el que no ha contado apenas Joaquín Caparrós, pero que es un ejemplo de profesionalidad, y que a buen seguro siempre, siempre está listo para cuando lo demande el técnico. Como comentábamos también, pues se especulaba con la posibilidad de que Smolar hay que acompañar al final a Chitté, confía en el chaval, en Iván Bolado, marcó un magnífico gol el pasado domingo al Real Zaragoza, y también hay Caparrós, que le da galones al joven Aitor Ramos, que jugó unos muy buenos minutos, primero contra el Español en el anterior encuentro Copero, y después también en los últimos minutos contra el FC Barcelona. Y no se han dado por las ramas, el técnico de Utrera, le da los galones, le otorga los galones, nada más y nada menos que en San Mamés, de la titularidad en un partido de Copa. Mueve la bola el Racing, ahí intenta recortar Luis Fernández, el atleta presiona, roba el balón el equipo de San Mamés, atención al primer ataque de los rojiblancos, continúa Markel Sousaeta, ahí fuera de juego. Estaba Gabilondo adelantado, tiró bien ahí el fuera de juego, la defensa del Racing. Pues no, ahí arrancaba en posición correcta, luego volvió, pero arrancaba cuando el balón salió del jugador del Athletic. Estaba bien situado Gabilondo. O sea, que era con el Torti en cualquier caso. Vamos al balón a campo del Athletic, corta Morevieta. Juega con Iñaki Muñoz, balón hacia la banda derecha por donde está Unai Espósito. Juega con Sousaeta, el balón es de Espósito, queda ahí rechazado. Y es a Morevieta el que se la deja a Dani Aranzubía ante la presión de Iván Volado. Que recordad que se han jugado dos partidos. Mallorca 2, Getafe 1. Ha pasado el Getafe, al igual que el Valencia, que perdió 3-2. Valieron los resultados, el 1-0, en los encuentros de Iñaki. Por tanto, Valencia y Getafe, semifinalistas de la Copa. Ahí tiene ahí sus más y sus menos. Óscar Serrano con Espósito. Y Rubí nos dice, por favor, un poquito de calma. Ya han tenido, como vemos, ahí le suelta la patada. Espósito. A Óscar Serrano. Golpea en largo a Morevieta. Atención ahí que aparece Llorente en el área. Intenta controlar Llorente. Lo puede hacer. Despeja otra vez Luis Fernández. Mándalo directamente fuera. Sacará Espósito. Lo hace con Aitor Ocio. Huelga el balón Aitor Ocio para Fernando Llorente. Se anticipa ahí César Navas. Es el balón que queda para Colsa. Busca la apertura a la banda derecha por donde está Jorge López. Busca también la incorporación de Iván Volado. Iván Volado con a Morevieta. Aguanta Iván Volado. Intenta sorprender con el disparo. Manda el balón directamente a la grada. Iván Volado. Tenía ahí metros y también a Chité. Pero bueno, buscó la sorpresa. Y como digo yo, el que no tira nunca sorprende. En esta primera incorporación de Iván Volado. Juega el Athletic Ocio con Espósito. Entras a Espósito. El balón es para Frank Yeste. Hacen ahí un buen dos contra uno. Viga a jugar a Yeste hacia su portero. Garanzubía avanza ahí unos metros para golpear balón. Lo hace el portero del Athletic. Intenta llegar y lo hace. En el balón que queda para Susa Eta. No era Héctor Ramos. El que había desbordado en ese balón que quedó suelto. Y otro que también lo ha intentado. Héctor Ramos. Al igual que Iván Volado. En el primer balón que han visto un poquito con opciones. Entendemos que ahí como había caído el jugador del Athletic Llorente. Ahí se ve en la repetición la patada que le da Ozo. Perdón, Oriol. En la cara a Fernando Llorente. Para que vean lo rápido que es. Una jugada que prácticamente había pasado desapercibida. Y ha sido el jugador de Sudanel, Oriol. Con el que algo ha golpeado. Creo que con de forma involuntaria en la cara. A Fernando Llorente. De esa impresión que de un poco ahí trastabillado Oriol. Y al final lo que fue claro fue el impacto. Ahí se retira dolorido el delantero de Rincón de Soto. Esperemos que no sea absolutamente nada y pueda reincorporarse al partido el jugador del Athletic. Sacará Coltorti. Manda el balón a campo rojiblanco. Ahí toca Duchar. Intenta tener la pelota el Racing pero roba el Athletic. Es Jeste el que retrasa a Morevieta con Aitor Ocio. Le devuelve a Aitor Ocio a Fernando Morevieta. Juega Morevieta. Intenta va a combinar Jeste de tacón. El balón es para Coltorti. Lo saca Coltorti. Ahora es Óscar Serrano que se la lleva ante una y expósito. La que para la incorporación no hay fuera de juego. Va a llegar a Morevieta. Llegaba Morevieta. Ahí Chite que se ha tirado. Y a Morevieta que se enfadaba con el jugador. Africano. Efectivamente pico el balón ahí. Y se dejó caer ahí. El jugador de Boyumbura. Chite. Toca Colsa con Jorge López. Deja a Iván volado para Colsa. Este para Jorge López. Vamos a ver que ahí falta. Ya Morevieta sobre Chite. Ese queja Haitocio. Lídera el último en... Lear con ese balón. Con Chite. Va a sacar Jorge López la falta. Ahí se incorporan como ven César Navas, Oriol. Colsa. Para intentar aprovecharse de esta primera llegada. Balón parado del Racing. Seis y medio prácticamente de la primera parte. Va el balón de Jorge López hacia el punto de penalti. Atención en el balón que queda rechazado. Sale para Dani Aranzubía. Levanta la cabeza a Aranzubía. Intenta jugar en largo. Lo hace. Balón largo de Dani Aranzubía. Controla ahí el Athletic. El balón es para Colsa, que es el último en tocar. Por tanto, ahí saque lateral para el equipo de este hombre, de Joaquín Caparrós. O sea, que es Pósito. El niño que intentaba meterla de primera. Despeja bien Duchar. El balón que lo toca ahí este. Le cae para Coiquili. La pica y Coiquili con intención. El balón entre líneas. Atención que hay fuera de juego. Ahora parecía claro de Héctor Ramos. Ahí se ve perfectamente como está adelantado. En esta ocasión sí que acertó el auxiliar. El que va a sacar es Coltorti. Saca el portero del Racing. El balón que es para Colsa. Fue a Compinillos. Ahora saque de banda favorable al Racing porque tocó Coiquili el último. Saca a Compinillos. El balón es para Amorevita. Ahí la saca bien Amorevita. Busca de sitios para golpearle. Al final lo hace con cierta fortuna. Le está costando ahora al Athletic sacarla. Presiona bien el Racing. Pero la saca el equipo de Samanet. Buena apertura ahora por parte de Fran Gieste para Unai. Expósito. Ruja a la catedral. Juega Expósito. Intenta meter el balón pero va justamente en tres líneas. Busca sacar a Oscar Serrano. Y en el jugador del Athletic en la marca Expósito. Ha tenido un par de intervenciones Expósito. Se ve que está un poco nervioso lógicamente el ritmo ya de la competición. Para un jugador que no lo ha hecho prácticamente nada pues se tiene que notar. Sobre todo cuando es fase creativa. Destruir siempre es más fácil. Lo saca a Morevieta. Lo saca a Coikili. Juega con Fran Gieste. Levanta la cabeza a Gieste y se apoya en cortito con Igor Gabilondo. Cambia Gabilondo el balón para Llorente que prolonga con intención. El balón lo saca ahí bien situado César Navas. Juega con Luis Fernández. Luis Fernández con Duchar. Toca a Duchar. Habían hecho un buen dos contra uno. La pierde el Racing. Balón para el Athletic. Juega Gieste. Con Iñaki Muñoz. A Susaeta ahora con Expósito. Ahí saque de banda. Presiona ahora a Óscar Serrano el centro de Expósito. Balón para Llorente. Ahí Llorente que retrasa. Puede llegar Expósito. Lo ha tocado ahí con calidad Chite. El balón es para el Racing. Deja el hábito que siga el juego. Porque se aprovecha de la jugada Pablo Pinillos. Menciona la incorporación ahora de Iván Bolado. Levanta la cabeza Ismar Bolado. Buscaba combinar con Jorge López. Incorpora otra vez Pinillos. Intentaba meter el centro. Llegó a Morevieta. Ahora saque de banda. Ahí está la decisión anterior. Había falta de Gieste. Pero el árbitro aplicó muy bien Rubinos. No sé la ley de la ventaja. Porque era una buena salida del Racing. Ya se ha recuperado afortunadamente también Colsa. Tengo que la tiene ahí Jorge López. Pugnando con Coiquili. Se la rebaña Coiquili. Avanza ahí unos metros Coiquili. Intenta combinar. Pero la regala ahora a Colsa. Buscaba a alguien más cerca para combinar. Y no lo encontró el lateral izquierdo del Athletic. Atención ahora. Despejado. Ahí Rocio. El balón es para Yeste. Abre Yeste. Hacia Iñaki Muñoz. Le doble a Espósito. Sigue Iñaki Muñoz. Juega hacia el centro. Busca espacios. Ahí se equivoca en la entrega. Corta bien Luis Fernández. Puede montar el contragolpe el Racing. Balón para Chite. O hacia Jorge López. Jorge López buscaba la apertura. Corta el Athletic. Atención a Gabilondo. Era Aitor Ramos el que recibe. Busca marcharse Aitor Ramos de Colsa. Sigue el jugador del Athletic. Sigue Aitor Ramos buscando espacios. No la pierde. Y se apoya en cortito. Intenta ahí doblar ahí Gabilondo. Buscaba meter el centro. Tapó bien Pinillos. Banda rojiblanca. Saque lateral favorable al Athletic Club de Bilbao. El público que anima a su equipo. Saca Coiquili. El balón es para el lateral del Athletic. Se queda un poquito sin espacio. Intenta desbordar. Al final el balón es fácil para el portero. No había tocado en nadie. No pudo meter el centro. Le cerraron bien a Coiquili. Balón largo. Toca Occiante Chite. Al final la saca Oscar Serrano. Intenta ahí combinar el Racing. Pero la pierde Ducher. La que la saca ahora es Espósito. Sale bien ahí César Navas con Oriol intentando cerrar. Y por ahora consiguiéndolo. El balón va directamente fuera. Sacará el equipo de este hombre de Marcelino. Es Luis Fernández. El balón lo saca el Athletic. Ahí está a punto de liarse. Espósito. No hay nada. Dice el colegiador que se la lleva al final. Es Oscar Serrano. Puede meter el centro. El balón. Pasado. No hay nadie por ahí. Del Racing recupera a Fran Geste. Avanza el jugador del Athletic. Tiene metro. Se conduce el esférico. Se apoya en cortito. Se incorpora Coikili. No ha salido el balón. Intenta meter ahí entre líneas Coikili. Ahora saque de banda. Ahí pedían los jugadores del Racing que había atravesado el balón. La Cal. No levantó el auxiliar del banderín. Por tanto saque para el equipo de Caparros. Coikili con Fernando Morevieta. Oiga Morevieta con Aitor Ocio. Prolonga Ocio. Hacia la zona donde está Espósito. Espósito que intenta meter. Atención el balón que queda suelto para Aitor Ramos. Aitor Ramos busca a un amigo. Levanta la cabeza y la han cortado bien. Intenta llegar y lo consigue Iñaki Muñoz. Cuega con su saeta. Este retraso trae para Espósito. Puede meter el centro. Espósito. El balón que lo rechaza la defensa. Le cae otra vez a Iñaki Muñoz. Pica Iñaki Muñoz hacia el segundo palo. Despeja a Pinillos en este balón con... Bien tocado por Iñaki Muñoz. Atención ahí que se queda suelto. El balón favorable al Racing. Pero al final... Bueno. Ahí había cortado a Aitor Ocio. Un partido bonito de ida y vuelta. Lo han volado que golpeó al jugador del Athletic. Que pedía algo más. Aquí vemos cómo llega bien. Le pisa y... Ahí va a volar a Aitor Ocio. Hoy Kili. Con Aitor Ramos. Aitor Ramos ahí que busca meterse entre líneas. Al final la lleva ahí como puede. Se la sacaba el Athletic. Pero hay falta, dice el colegiado. Aquí en este... En esta última presión de Pinillos. Sobre Aitor Ramos. Se cumplen en estos instantes 15 minutos. Saca el Athletic rápidamente. El balón es para un ahí expósito. Se prepara para meter el centro. El balón que queda cortito. Lo saca bien ahí Duchar. Intenta también... Jugar Luis Fernández con Óscar Serrano. Está aún ahí expósito. No pudo ahí colgar el balón. Al área racinguista. Y ahí falta. Dice Rubinos. Favorable al Athletic. Aquí se había anticipado bien. Aitor Ocio le dejó el brazo. Iván volado. Lo vio el colegiado y lo señaló. Golpea el balón Aitor Ocio. Hacia el círculo del área. Ahí se ha anticipado César Navas. El balón es para Colsa. Intenta jugar en largo. Colsa va a llegar a Morevieta. Se apoya ahí en Coiquili. Controla Coiquili. Mete el balón. Hacia Héctor Ramos. Ahí se ha echado el balón un poquito largo. Ha salido muy bien al cruce. Oriol. Ahí falta ahora Díamorevieta. Díamorevieta. En la presión sobrevolado. Se desentiende del balón. Y comete falta. Es Oriol. Adelanta un menos el balón. Sacará el catalán. Manda el balón hacia el punto de penalti. Despeja la defensa del Athletic. Que el balón le caía. Creo que fue a Duscher. Exacto. Aldo Duscher. Y no duró a la hora de empalmar el balón. Eso sí. Salió muy desviado. Directamente a la grada. Fue Gaito Rocio. El balón que lo intentaba controlar. Gabilot no lo consigue. Recupera Coitili. Se va al jugador del Athletic. Pegadito a la cal. Busca el centro. El balón lo despeja. Ahí bien César Navas. Lo recupera Muñoz. La rebaña bien al jugador del Athletic. Y es el que cambia un poquito la orientación del juego. Hacia la banda derecha por donde recibe Expósito. Se apoya en Susaeta. Susaeta tiene un caño. Continúa Susaeta. Y ahí falta ahora. Y creo que Cartulina. Sí. Es la primera del partido. Aquí tira muy bien el caño Susaeta. Y luego en el recorte la deja. Deja Duchar. Aquí está. Y hay falta. Y Cartulina amarilla del argentino. En este primer desborde. De Susaeta. La primera jugada también a balón parado favorable al Athletic. Está Rubinos indicando dónde se tiene que colocar la distancia. Iván Bolado. Va a lanzar la falta y este. Va el balón y este hacia el punto de penalti. El remate. Gol. Gol. Del Athletic. Ha marcado el equipo de Salma Més en el 18 y medio en el centro. Fue Fernando Amorevieta el que cabeceó ese balón. Tocado magníficamente centrado por Frank Yeste. Y el central del Athletic pone por delante en el partido al equipo de Salma Més. El centro es buenísimo y el cabezazo inapelable de Fernando Amorevieta al fondo de las mallas de la portería de Coltorti. El centro, como decimos, buenísimo y ahí Amorevieta cabecea inapelable picando el balón a la derecha de Coltorti y marcando el 1-0. Juega el equipo de Salma Més. Balón para Gabilondo. Retrasa Gabilondo para Coiquili. Ahí está Amorevieta, el autor del tanto, jugando con Aitorocio. Hay que hacer lo propio con Espósito. Balón largo de Espósito. Ahí la deja bien con el pecho. Llorente, buen detalle ahí de Susa Eta. Al final, Oscar Serrano casi le roba un poco la cartera a Espósito, que está bastante nervioso el lateral derecho. Dizcaíno, pero el público no está nervioso, está tremendamente metido en el choque. Juega el Athletic. Sale Gieste por el centro. Mete el cuerpico en la derecha. Juega con Coiquili. Balón para Gabilondo. Retrasa a Coiquili. Coiquili que decide progresar y lo consigue. El balón no ha salido. Sigue Coiquili. Atención, ahora Aitor Ramos. Busca el centro, Aitor Ramos. El balón hacia el punto de penalti para Susa Eta. Se da la vuelta a Susa Eta. El remate. El balón lo despeja la defensa. Atención, que aparece Espósito. Había caído en la pugna con Oscar Serrano. No hay nada. Susa Eta había dejado un buen balón ahí para el remate desde fuera del área. Aquí vemos la acción. Ahora que toca Oscar Serrano a Espósito. Pero ni el auxiliar ni el árbitro dicen nada. Controla y este. Madre mía, cómo aprieta el público. Juega Coiquili. Manda el balón hacia la frontal. Intenta llegar y Orente no llega. Ya el público falta sobre el delantero del Athletic. No, la concede el colegiado. Juega Jorge López. Deja de tacón para Colsa. Que abre de primeras para Pinillos. Pinillos levanta la cabeza. Intenta jugar por el centro. Para Chité. Chité que controla. Cae un poquito la banda derecha. Amaga con centrar. Lo hace, pero tapa a Morevieta. Morevieta la saca jugando. Para Gabilondo. Gabilondo buscaba el balón hacia el centro. Con el pecho controla bien Duscher. Balón para Chité. Intentaba meter Chité. Balón ahí. Para Iván Bolado no llega. Era un buen balón con intención de Chité para Iván Bolado. Pero no llegó el canterano. Dal Racing. Al balón del africano. Lo que la tiene ahora es Susa Eta. Que salió siempre con descaro. Es vertical y tiene peligro. Markel Susa Eta. Juega. Franchi este. Buscaba ahí sorprender. No lo consigue. Pero siempre con intención. Provoca el fallo. De Pinillos. El balón iba con muchísimo efecto. Lo que hay es saque de banda. Junto al banderina. Y saca rápidamente el Athletic. Rebezco y Kili. Ahora toca con la derecha. Ahora Buscaba ahí dejar de tacón. Gabilondo no lo consigue. Pero recupera al equipo de San Mames. Rebezco y Kili. Llega otro buen balón para Gabilondo. Se le escapa a Gabilondo en el recorte. Vamos a ver porque hay banda para el Racing. Indica el auxiliar. Tropezó el balón en el jugador del Athletic. Sacará Pinillos. Va a Drijfano. Toca Koi ante Jorge López. Controla al final. La posición es favorable al Athletic. 65-35. Menciona Óscar Serrano. Busca el desborde por la banda de Luis Fernández. Puede meter el centro de Luis Fernández. Lo hace. El balón va directamente fuera. Había desbordado muy bien Luis Fernández. Ahí se lamenta porque estaba en una buena posición. Yo creo que a veces cuando tienen tantos metros y más posibilidades de pensar, es peor. Cuando se llega un poquito más apurado, enseguida logras meterla. Juega Morevieta. El Pugel ha avisado que había sacado un poco en corto. Está el público metido a veces más que otro jugador. Es increíble la verdad. Vamos, Morevieta. Ahora no se complica. Hace bien. Golpea el largo. Tiene una referencia. Llorente la gana. Balón para el Athletic. Atención que recorta Hitor Ramos. Intenta bajar con Llorente. Aguanta Llorente con el cuerpo. Intenta marcharse Llorente. Hay penalti. Penalti sobre Fernando Llorente. Hay penalti favorable al Athletic. En esa jugada Llorente. Vamos a verla aquí. Ahí está ese taconcito. Y ahí tropieza efectivamente Oriol. Es el último en tocar. Ahí está. Y derriba al jugador del Athletic. Hay contacto. Y Llorente que reclamaba. Y el árbitro Rubinos que estaba en esa zona. Muy cerquita. Muy bien situado. Pues señala el penalti. De esos penaltis un poco que se suelen decir tontos. Pero nadie quizás esperaba ese taconazo de Llorente. El caso es que hubo contacto. Penalti favorable al Athletic. Se dispone a lanzarlo Iñaki Muñoz para el equipo vizcaíno. Va a lanzar el jugador Navarro del Athletic. Va Iñaki Muñoz. Gol. Gol, 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 gol. De Iñaki Muñoz para el Athletic en el 25 de la primera parte. Athletic 2, Racing 0. Lo que es lo mismo. La eliminatoria está en estos instantes igualada. Con muchísima tranquilidad Iñaki Muñoz. Engañó a Coltorti. Y pone el 2 a 0 en el marcador. Bueno, pues no. Hay que repetirlo. Podrían haberlo puesto un poquito antes porque ha debido entrar gente. Aquí lo vamos a ver. Relativamente bueno. Es mínima la verdad. Pero bueno, otra vez. No ha valido el gol. Nuevamente penalti de Iñaki Muñoz. Va a lanzar Iñaki Muñoz. Y otra. Ahora sí. Ahora sí que vale el gol. Vale el gol. Vale todo lo que hemos dicho. 26 minutos. El Athletic empata la eliminatoria. Athletic 2, Racing 0. Iñaki Muñoz tuvo que lanzar un segundo penalti con lo que eso representa siempre. Y por el otro lado volvió a engañar al cancerbero Cantabro. Ahí lo vemos. Iñaki Muñoz. Aismin. Hombre de hielo. Logró. Ese. Finalizar y ejecutar la pena máxima. Y poner el 2 a 0 en el marcador. Juega el Racing. Balón de César Navas por el centro para Chité. Chité que intenta la apertura a la derecha. Balón no llega Jorge López. Juega Coy con Gabilondo. El balón es de Coitili. Manda hacia Llorente. Controla ahí bien Fernando Llorente. Mete el cuerpo Llorente. No puede llevárselo porque al final el que presiona es Gonzalo Colsa. El balón es para Iván Volado. Le queda el esférico para el canterano. Se apoya en cortito en Jorge López. El balón es para Oscar Serrano. Dobla otra vez Luis Fernández. Puede meter el centro. El balón lo intercepta ahora Espósito. Sigue Luis Fernández retrasando. Para Duscher. Duscher busca espacios. El balón es para el Athletic. Intenta salir el equipo de Salmabés. Toca Bayaito Ramos. No hay nada. El balón de Pinillos para Coltorti. Se apoya en sus centrales. César Navas y Oriol. Presiona ahora el Athletic. Y el balón. Para Coltorti. Tenido cierta fortuna. A través de los defensas yo no sé por qué se complica tanto la existencia. Si estás ahí un poquito apurado siempre casi que más que complicar al portero. Siempre se puede jugar en largo. Porque el fallo por esa zona puede ser terrorífico. Por delante a última hora todo el mundo se puede organizar. Y ahora Marcelino que intenta pedir un poquito de calma. que saca Luis Fernández. Le dio que ha quedado tenido un jugador del Athletic. Ha cortado, yo creo que es el árbitro, el que ha cortado el juego. Para interesarse por Aitor Ocio. Aquí vemos como no llega Aitor Ocio, ni Chité. Y hay un choque fortuito. Se hacía daño el jugador del Athletic. Marcelino que... se enfadaba con Rubinos. Balones para Luis Fernández. Lo recupera ahora y este no se complica Fernanda Morevieta. Balón para Colcorti. Balón en la banda. Se anticipa Coiquilia Jorge López. Ahora saque lateral para el Racing. Juega Pinillos. Manda lateral derecho. Vamos para Jorge López. Busca espacio. Se recorta en un metro. Logra meter el centro. Despeja la defensa. Prolonga su saeta. Juega con Yeste. Tiene que sacarle al Athletic jugando. Y lo consigue. Balón para Gabilondo. Mencionará su saeta que rompe por el centro. Va en vertical su saeta. Se apoya la atención en Aitor Ramos. Puede meter el centro Aitor Ramos. Ahí se precipitó. Se ha precipitado justamente en todas las ocasiones. Ha encarado. Y ahora que estaba un poquito más libre lo que comentaba vos de Luis Fernández. Yo creo que ha visto demasiadas opciones. Le han pasado por la cabeza al chaval. Y ya ha optado por la peor de todas. Porque ahí tenía sitio. Intentó lógicamente meter un centro. Pero le pegó fatal a la bola. Y se lamenta. Porque era una buena salida. Su saeta está saliendo sorprendiendo. Porque a veces no tiene la... No se queda estático en la banda. Dos tiros a puerta del Athletic por ninguno del Racing. Dos ocasiones de gol para el equipo local. Ninguna para el visitante. El Racing tiene que sacar el balón con Boleón. Intenta pelear la Chité. El balón rechazado es para Óscar Serrano. Óscar Serrano intenta meter entre líneas. Ahí aguanta Iván volado. Aparece Chité. No hay fuera de juego. Puede meter el centro. El balón va hacia el segundo palo. Intenta salir la defensa del Athletic. Por mediación de Coiquili. El balón que le cae a Jorge López. Intenta meter de primeras Jorge López. Despeja la defensa. Atención a Colsa. Busca el remate. Colsa. Y se va alto. Golpeó muy bien Gonzalo Colsa. Ese balón con empeine total. Salió con fuerza y con buena dirección. Pero alto. Un metro por encima del larguero. El travesaño de la portería que defiende. Aranzubilla. Pero fue un buen remate. Ahí está. Esa lamenta. El centro campista del equipo de Marcelino García. Balón por el centro. Funciona la apertura a la banda. Por donde está una y Espósito. Espósito que juega con Susaeta. Se prepara Susaeta. Juega de primera Susaeta. Está teniendo mucha variedad en el juego Susaeta. Ahora podía haber intentado jugar de persona. Ha cedido centrar. Era un buen centro. Y provoca saque de esquina. A la izquierda de Kolti. Estaca rápido el Athletic. Balón para Yeste. Se perfila Frank Yeste. Atención a la jugada con Susaeta. El balón que buscaba el pase de la muerte. En una acción muy bonita. Del equipo de Salmames. Controla Aranzubilla. Golpea hacia la frontal. Aparece Llorente. Aguanta el delantero de la Atlética. Punto está de controlar un buen balón en zona peligrosa. Juega Susaeta. Retrasa. El jugador del Athletic para Espósito. Que cuelga el balón. Otro empujón ahí sobre Fernando Llorente. Tiene que tener cuidado. Los jugadores del Racing en estas acciones. Porque en esta no. En esta hay nada. Aquí no hay nada. Pero en la siguiente hay un contacto. Está bien el árbitro cerca que no lo ha pitado. Y alguna de esas. Están prácticamente Llorente en la frontal. Y es tan grande. Y además que controla el balón bien. O sea que no es torpe. Es grande pero no torpe. Aunque a veces no pueda parecer. Le pasa a los grandes. Juega el Athletic en defensa. Es Koukili. Alvanza ahí metros Koukili. Pica el balón Koukili. Intenta llegar Llorente. La prolonga. El balón nuevamente para Llorente. Atención a Fernando Llorente. Espera una incorporación. Aguanta Llorente. Sigue en el área Llorente. Ahí no ha visto a su compañero. Y ha sacado bien el Racing. Es Gonzalo Colsa. Se anticipa ahí. Bien chité. El balón es para Gonzalo Colsa. Queda suelto. Recupera el Racing. Pero le dura poco. El balón es para Yeste. Ahora tranquiliza. Ralentiza un poquito. La tensión. Yeste. El público casi lo agradece. El balón de Expósito. Tocaba ahí. Héctor Ramos para Suseta. Ahora es Óscar Serrano. Intenta meter el balón. Para Iván Volado. Da tiempo de devolverse a Iván Volado. Sigue en el área Iván Volado. Ahora ha perdido un poquito la cara. Busca un amigo. Busca un amigo que vista del mismo color. Y se está metiendo en un lío. Le presiona al Atleti sin hacerle falta. Y ahí saque de banda favorable al Racing. Ahí que se aprovechó una oportunidad. Yo creo que es que no se lo creía. Iván Volado que estaba tan solo. Y que le habían dejado esos metros. Y luego ya no supo lo que hacer. Y ahí reculó bien la defensa rojiblanca. Es Luis Fernández. Va para Chité. Es Colsa. Que le cae el balón a Duscher. Duscher con Jorge López. Le ha metido bien Coiquilli. Le roba a Jorge López. El balón juega con Yeste. Avanza Yeste porque tiene metros. Juega el jugador del Atleti. Aguanta ahí el balón. Yeste para Susa Eta. Susa Eta busca espacios. No los encuentra. Juega con Coiquilli. Intenta sorprender de primeras. El balón es para Yeste. Que controla ese balón. Atención ahora a Gabilondo. Que pica bien. Para Aitor Ramos. Le doble a Espósito. Aguanta bien Espósito. Pero Aitor Ramos que intenta el remate. Y se le va alto. El público le aplaude. Porque es que hay intención en lo que hace. Aunque luego está fallando ahí en el remate final. Recortó bien. Se perfiló. Eso sí. Mando el balón a la grada. Aquí vemos a Aitor Ramos. El jugador de Bermeo. Intenso y bonito. El partido como se preveía. Partido de Copa. La semifinal. Es un muy bonito premio. Y están peleando los dos equipos. Atención ahora. Quietos. Quietos. Parados. Cartulina para Iván Volado. Aquí se marchaba. Coiquili. Y lo. Le placa. Iván Volado. Que creo que hace bien. Porque son esas faltas tácticas. Porque claro. Se marchaba. Coiquili. Libre de marca. Y el chaval dice. Bueno. Falta. Tarjeta. Pero. No dejó también a. Al equipo con una. Incorporación de lateral izquierdo. Y que pueda provocar superioridad. Balón de Yeste. Se va hacia el segundo palo. A punto está. Y de tocar. Llorente. No lo consigue. Y ahora saque de portería. Vendrá Pablo Álvarez por Jorge López. Me ha parecido así. Rápido de verla ahí. No sé si tendrá algún problema Jorge López. Efectivamente. Hombre por hombre. Pero vamos muy pronto. Como para hacer un cambio táctico. Creo. Saca Coltorti. Saca Coltorti. Dando el balón a la campo del Athletic. Luis Fernández. Tiene que mandar en profundidad. Tiene que sacar el equipo de San Mames. El balón. Eso trae para Oscar Serrano. Ahí en un palmo de terreno. Recorta. Oscar Serrano. Aquí no hay sus bases inquietos. Calma. Está ahí Rubinos diciendo que quiere... Hombre paz. Paz. Chicos. Es fácil decirlo. Ahí dentro. Tres faltas. Tan solo ha cometido el Athletic. Seis también. El Racing. Dos amarillas para el Racing. Juega Colsa. Intenta meter el centro. El balón ahí. Coge mucha fuerza. Manda directamente fuera. Caparrós. Está esto de... Hay que pensar. Cabeza más corazón. No hay otro aficionado. Dice más otro C. Ya sabe usted lo que es. Balón que recupera el Racing. No progresa porque hay falta. De Iñaki Muñoz. Sebre Duchar. Ahí está. Le arrolla al jugador del Athletic. La falta el Racing. El balón. Lo aguanta y Pablo Álvarez. Anticipa Coipili. La saca Gabilondo. Aitor Ramos que intenta marcharse. Provoca la falta. Muy activo la verdad. Que parece mentira. No se esconde. Aitor Ramos. Y ahí falta. Provoca la falta de Oriol. Buega Espósito. Mientras aún hay... Ocio prolonga hacia la banda de Coipili. El balón es para Coip. Se anticipa. Intenta tocar el Athletic. Ahí triangulando. Y no lo consigue. Recupera el Racing por mediación de Gonzalo Colsa. Avanza y unos metros Colsa. Propoya en cortito. Montinillo buscaba devolverle el balón. Directamente fuera. Llegado al minuto 40 de esta primera parte en la Catedral del Fútbol. En el estadio de San Mames en Bilbao. Athletic 2. Racincero. Esto es la Copa del Rey. Quiere decir que como en los campos de Sport del Sardinero. Fueron los de Santander los que ganaron por el mismo resultado. Este partido. Y esta eliminatoria. Está igualadísima. 2-2. En el global. Balón para el Racing. Luscher ahí. Saca la falta. Y bien dicho, saca la falta. Estaba ahí. Cuando notó un poquito de contacto. No había prácticamente nada. Otra previa más había. A punto está el Atleti de anticiparse. No lo consigue, pero la pierde el Racing. La saca rápido. Exposito la vuelve a perder. Ahora el que la controla es Pinillos en la incorporación por la banda derecha. Puede intentar meter el centro. Balón lo despeja la defensa. Y saque de banda. La cara a Pinillos. La banda a Pinillos. El balón al área. Balón que vuelve a salir. Tocó el último Gabilondo. Gabilondo. Otra vez Pinillos. Buscando algún desmarque. Chité. Aunque se ofrecía. Y este, el que la saca. Otro de los centrales del Racing. Balón para César Navas. A unos metros ahí César Navas. Tocó jugar para Chité, que viene a recibir. Chité espera alguna incorporación. Mete el balón en profundidad. A la banda. Y se va. No pudo llegar Pablo Álvarez. El público que anima al equipo local. Saca Aranzubía. Toca Espósito. Se anticipa Luis Fernández. O a Ducher. Se hace un lío y la pierde. Atención que roba Susaeta. Continúa Markel Susaeta. Abusa del centro. El balón. Hace el punto de penalti. Trae con muchísima intención. La vuelve a sacar Luis Fernández. Aparece ahí Espósito. Para tocar. Pero al final favorece el toque de Espósito. Al jugador de los Racing, Oscar Serrano. Va a llegar. Fácil y bien. Y con tranquilidad. Esa Aranzubía pidiendo un poquito de calma. El toquecito este de... La pelea de ocio con Chité. El que saque es el portero del Athletic. Lo que pedía falta. Lo que hay es balón para el Racing. Es volado. Levanta la cabeza. Volado. Busca encarar. Volado. Mete el balón entre líneas. Atención que el balón no ha salido al final. Dejocio pidiendo falta. En esta acción. Él se anticipa. Llega tarde. Chité. Lo que hay es córner. A la izquierda de Dani Aranzubía. Va a sacar Pablo Álvarez. Favorable al Racing. El hombre que ha salido en sustitución de Jorge López. Va Pablo Álvarez. El balón hacia el punto de penalti. Se despeja Hitor Ramos. Mete incrustado ahí en la defensa. Consigue otra vez Pablo Álvarez. El balón nuevamente a saque de esquina. Segundo consecutivo favorable al Racing. En la misma zona. Es decir, a la izquierda. De la portería que defiende Dani Aranzubía. Sacará el mismo protagonista. Pablo Álvarez. Va para Pablo Álvarez. El balón hacia el punto de penalti. Vuelve a despejar la defensa del Atleti por dos tiempos. El balón. Fuera de banda. Tocó el último Pinillos. Va a sacar Coiquili. Coiquili que entrega un buen balón para que juegue Iñaki Muñoz. Ese espósito el que prolonga para su saeta. Le ha rebañado un poquito el balón. Pero iba la bola bien Luis Fernández con limpieza. Un minuto y que añadir a los 45 que ya se han cumplido. Lo deja ahí correr un poquito. Llorente mete el cuerpo y protege. Ese espósito. El central. La balón que no llega César Navas. La sesión es correcta. Por parte de Pinillos a su Cánzarbero. Que es el que saca con potencia. El balón. La balón con la mano. Iván volado. Se apoyó en la mano. Marcelino que protestaba. Una entrada anterior yo creo que protestaba Marcelino. Esta que es clarísima. Un empujón de un jugador del Atletic. Va a mandar el balón a Aranzubía. Esta es la que pedía. Esta es la falta que pedía Marcelino. Y los jugadores del Racing que van a protestar en algunas acciones. El caso es que el Atletic llega al final de estos 45 minutos. Con el resultado de dos goles a cero. Por tanto ha igualado la eliminatoria. Rubino tiene que no me coma ahí la oreja ya. Déjame en paz un ratillo. Que bastante tengo con lo mío. Final por tanto de estos primeros 45 minutos del partido de vuelta. Cuarto de final de la Copa del Rey. Resultado. Atletic 2. Racing 0. A Morevieta en el 19 de perfecto cabezazo. Y de penalti Muñoz por dos veces. Ha puesto el definitivo 2 a 0. Recuerda en la próxima jornada de Liga. Estos duelos Barcelona-Osasuna. Zaragoza Atletic. Levante-Rocin. Atlético de Madrid. Murcia-Villarreal-Mallorca. Almería-Real Madrid. Valladolid-Valencia. Betis-Deport. Getafe-Español. Y Recreativo-Sevilla. Más la opción. Multifútbol con Enrique Marqués. Y Roberto López-Ufarte. Nosotros hacemos ahora una pausa. Y volvemos dentro de unos instantes. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! Para el visitante. Muy pocas faltas han cometido los Leones. 5 por 8 el Racing. Dos corners para el equipo visitante. Uno para el local. Dos amarellas también para los de Marcelino García Tonal. Ninguna para los de Caparrós. Afortunadamente tampoco Rojas. La posición es infavorable para el equipo Vizcaíno. Un 57% frente a un 43% del equipo Cantabro. Vamos a recordar los marcadores. Recuerden, dos encuentros finalizados. Atlético de Madrid 3. Valencia-Deo. Valencia 2. Se clasifica el Valencia. Y Mallorca 2. Getafe 1. Se ha clasificado el Getafe. En el descanso. Atlético 2. Racing 0. Eliminatoria igualada. Y comienza a las 10 de la noche. Barça-Villarreal. Aquí lo vemos reflejado. Aquí lo vemos reflejado. Más completo. Ese es curioso. Los dos terminaron con un empate. Atlético de Valencia 3-3. Y Mallorca-Getafe 2-2. Pero por el valor doble de los goles. Fuera de casa. Valencia y Getafe estarán en la siguiente ronda. Aquí, evidentemente, habrá que esperar a ver lo que nos da de sí. Unos segundos. 45 minutos apasionantes. Aquí vemos ahí a Aitor Ramos. Cómo se llevaba ese balón. Y cómo intentó sorprender de primeras. Este es el 1-0 del Atlético. En el minuto 19. Y este lanzaba magistralmente esa falta. Y Fernando Amorivita cabeceaba al fondo de la portería de Coltorti. Aquí tenemos la jugada del penalti. En la que Llorente es derribado. Penalti. Que transformó por dos veces. Esta es la segunda. La que valió. En el bueno de Iñaki Muñoz. La alegría del centrocampista Navarro. Porque no fue nada fácil. Desde luego, no es nada fácil. Aquí vemos una de las contestaciones con ese disparo. Buen disparo de Gonzalo Colsa. Aquí vemos otra vez a Aitor Ramos. Que ha estado bastante activo. Además son jugadores, yo creo, jugadores nuevos. Que los defensas no les conocen. Y quizás tengan el desparpajo la cara de los chicos jóvenes. Igual aquí van volados en el Racing. Que se atreven. Se atreven con cosas. Como para no atreverse, ¿no? Con apenas 20 años. 22 tiene concretamente el bueno de Aitor Ramos. Que además no lo ha tenido nada fácil. Porque... Típico jugador descartado de Lezama. Que luego ha tenido que recorrer el fútbol de bronce. Al igual que Coiquili, que vino del Sestao, River. Pues Aitor Ramos vino del Lemona. Los jugadores que han tenido que trabajar mucho. Para poder llegar a convertirse en jugador del Athletic. El partido en la primera mitad, bueno, yo creo que es el típico partido de Copa. En la que uno quiera o no, el resultado del 2 a 0 de ida. Pues condiciona al equipo que va ganando. Mientras el público aquí, pues ahora se entretiene cantando el himno rojiblanco. Y como decimos, bueno, sales con la ventaja del 2 a 0. Y dices, bueno, pues estamos muy bien. Estamos como tranquilos. Claro, el equipo contrario, pues sabe que en el momento que marque un gol. Pues ya empiezan los nervios. No es como la liga. Porque en la liga, hago en seguro que cuando, por ejemplo, este mismo partido. Si el Athletic hubiera anotado el 1 a 0. Pues quieras o no, mentalmente no es que te vayas a echar para atrás, ¿no? Sino el equipo contrario, en este caso del Racing. Y además suele ir de frente. Pues iría en busca del empate. Ahora en la Copa no dice, bueno, vamos ganando todavía 2 a 0. Ahora ya con la eliminatoria igualada. También hay los problemas mentales ahora para los dos equipos. ¿Por qué? Pues porque 2 a 0 es un resultado que a los dos equipos a última hora les llevaría la tanda de penaltis. Es que es el famoso Caricruz. O sea, no hay esa desesperación por marcar un gol. O sea, ninguno de los dos ahora mismo, ni el Racing ni el Athletic, están desesperados. Creo que me entienden lo que quiero decir por marcar un gol. El 2-0 les sigue sirviendo para estar vivos. Y vamos a ver cómo dominan los nervios, cómo pueden estar a la altura de las circunstancias, evidentemente, con lo que hay en juego para la segunda parte. Creo que ha habido un cambio. Se marchó Jorge López y entró Pablo Álvarez. Ahora confirmaremos si hay algún cambio más. Pero comienza la segunda parte. Mueve el balón el Athletic. Es Fernando Morevieta. Lanza hacia campo Santanderino. Se ha marchado Luis Fernández, por cierto. Y ha entrado Ayose. Cambio de lateral izquierdo. En las filas del equipo visitante. De hecho ya su segundo cambio. Ahí vemos en el Athletic que se prepara también, por ejemplo, a Duriz, haciendo ejercicio de calentamiento. Balón para el Athletic en la banda. Anda derecha y no ha podido progresar Fernando Llorente. Ahora saque lateral. Para los descampos del Sport del Sardinero. Se prepara precisamente para lanzarlo Ayose. Balón que le cae a Colsa. Intenta Colsa meter en profundidad. El balón. Sale. Y ahí saque de banda. No había falta Iván Volado, pero hay banda. Lo que concede el colegiado en esta entrada de ocio. Que llega a tocar al final el balón. Le da el Racing. A punto de robar. Y este lo hace de primeras. Hoy pedía falta Llorente. No la concede el colegiado en esa entrada. Al suelo de Duchar. Los centrales del Racing. El balón un poquito ahí dividido. Se ha complicado un poquito la vida. Pero al final ha logrado sacarla. Ahora el que aguanta bien es Amorevieta. Antes Chité. El balón para Hector Ramos. Le deja para Gabilondo. Gabilondo para Coiquili. Que no se complica. Y cede a Dani Aranzubía. Que golpea con la derecha. El balón no es muy bueno. Está tocado. Estudadito. Evita que salga el Racing. Ahí van volado. Ahora saque de banda. Tocó en expósito. Ahí vemos cómo. El balón tropieza en el cuerpo del jugador del Atlético. Aunque luego hace un gestín trigo en la mano. Pero como no la despegó. Hacen ahora la incorporación de Susaeta. Va Susaeta. Mete a Hector Ramos. El balón. Atención que le queda para el jugador del Atlético. Vamos a ver si se puede dar vuelta. Nada. Se ha caído el solo. No pasó nada. Prácticamente de la nada. Fraficó una ocasión importante del Atlético. Aunque no hubo a ver al final de disparo de cara a la portería. Intentará salir al Racing. Atención a la apertura por la banda derecha. Atención al remate. El balón. Que queda suelto. Alto. Buena la incorporación por la banda. Y Pablo Álvarez, el último en tocar. Está Pinillos aquí que dispara. Pero es Aitor Ocio el que ha despejado. Y luego Pablo Álvarez manda el balón a la grada. Una buena ahora llegada por parte del Racing. La importancia ahí de sorprender de los laterales. Lo hizo Pinillos. Y cogió esa superioridad. Tracarán Zubía. Tenta llegar Llorente que es el que peina. El balón lo intenta controlar. Y su saeta no lo consigue porque le presionó bien a Yose. El balón que gana otra vez a Morevieta. Y ahora saque de banda. Favorable al equipo rojiblanco. Es expósito. El que juega con Llorente que intentaba jugar de primera. Es un buen balón que no sale al final. Sí. Aguantó el auxiliar un poquito. Y con su cierto suspense. Aquí vemos cómo. Sí. Yo creo que ahí ese momento justo atraviesa totalmente. Aquí quizás se ve mejor. No. Pues desde esta toma no está tan claro. Pero bueno. La auxiliar estaba muy cerquita y lo señaló. Hay que darle todo el crédito. Amarillo ahora para Hitorocio. Yo creo que son como acumulativas. Aquí vemos. No es en esa acción. Pero hay cartulina varilla para Hitorocio. Bambolado y Duscher son los que tienen cartulina. Juega Yose. Ponete ahí para Colsa. Pulsiona y este. El balón de Colsa. Cambiado para Pinillos. Banda a Pinillos. Le va a Chité. Antes que a Morevieta. Chité como todos los delanteros quieren ver compañeros cerca. Y es Gabilondo el que juega con a Morevieta. Ahora Morevieta manda un balpase hacia Oscar Serrano. Que había visto espacio. Se encontró con un balón por el centro. E intentó sorprender desde lejos. Pero le salió mal. El remate a Oscar Serrano. Hay que recordar que el Athletic tiene a Ustarich, Garmendia, a Duric y David López en el banco. Smolarek y Moratón son un poco lo que le queda a Marcelino. Teniendo en cuenta que han saltado a Yose y Pablo Álvarez. La imagen de los porteros que esperemos que no tengan que salir porque eso significará alguna lesión o algo que no nos gustaría. Controla y abre bien Llorente. Ahora Fernando Morevieta. Tiene a Morevieta Coiquili. Le deja correr el balón Coiquili. El balón es para Gabilondo que saca rápido. Ahora se anticipa bien César Navas. Lo ha visto bien César Navas porque había metido muy bien el cuerpo. Atención ahora al contragolpe. Llevado ocio con autoridad. En ese buen balón en largo. Estuvo atento al cruce. El central del Athletic. Debe ser una buena acción defensiva de César porque me ha metido el cuerpo con inteligencia su saeta. Va a sacar Pinillos. La nueva anticipación de Ictor Ocio. Casi le pega, en este caso, Morevieta. Ahí Pinillos intenta recortar. Puebla a Pinillos y busca en el centro. Lo hace el balón. El remate era bueno. Ahí de Pablo Álvarez. Sacó Pinillos. Muy buen centro porque estaba ahí casi de la nada. Logro a meter un buen centro ahí. Lateral Riojano. Ahora va a golpear a Aranzubía. Anda el balón a la frontal. Despeja la defensa por mediación de Oriol. Balón que queda suelto en el rechace para Colsa. Colsa prolonga. Chité que dejaba en cortito pero se equivoca. Es Aitor Ocio el que dejaba para Aranzubía que golpea con mucha potencia. Manda el balón. El campo de la tri. Y ahí, Maravito no pita nada. En una acción sobrellorente. Es Duscher el que intenta picar el balón abriendo. Deja bien ahora Pablo Álvarez de cabeza. El balón que queda para Chité que buscaba la apertura. A la banda para Iván Volado. No sale el balón. Evita Iván Volado. Intenta recortar. Logra meter el centro. El balón que queda suelto. El balón hacia el punto de penalti. No llega nadie. Vamos a ver que no sale. Es Oscar Serrano. El que busca un amigo. El remate y el gol. 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 De Duscher para el Racine. Ha marcado Aldo Duscher en el 8 de la segunda parte. Pone el partido 2 a 1 y la eliminatoria. Muy difícil ahora para los vizcaínos. Lo que no hay es prórroga desde luego. Ahora el equipo de San Mamés deberá marcar dos goles. Observen que bien la caza hay Duscher. Y pone el 2 a 1 en el marcador. El centro de Oscar Serrano. Y que bien mete el interior. Hay Duscher con fuerza de mar. Le sale el remate. Y bate a Dani Aranzuía. La alegría de Aldo. Pedro Duscher. Y el 2 a 1. El gol que quería Marcelino para coger mucha vida. Ahí está Joaquín Caparrós que evidentemente no quería bajo ningún concepto. Que ocurriera esto. Pero ha ocurrido. Balón de Espósito. Atención ahora a Susa Eta. Juega con Iñaki Muñoz. El balón que está a punto de perderla. Y este es para Boleonae Duscher. Para Dani Aranzuía. Juega Morevita. Anda Morevita con fuerza el balón. Cede bien a Jose. A Coltorti. Es el que saca. Ahí no llega al final. Ocio. Lo que lo hace es Pablo Álvarez. Pablo Álvarez busca. Va a intentar el remate. Lo consigue. Y para Dani Aranzuía. Ahora saca rápidamente a Dani Aranzuía hacia la banda derecha. Pero se anticipa Colsa. El balón es para Susa Eta. Avanza Susa Eta que se ha aprovechado del rechace. Sigue el Susa Eta. Busca espacios. Continúa Barkel Susa Eta. El balón es para Fernando Llorente. Intenta marcharse Fernando Llorente. Continúa Llorente. El remate de Llorente. El balón que le cae a Susa Eta. Gol. Gol. Para Susa Eta. Ha marcado el Athletic. El 3 a 1. En el minuto 10 de la segunda parte. Pobre mía. Máxima emoción en la catedral. Por el tanto del Athletic. Marcó Susa Eta. Y además aquí lo vamos a ver. El disparo. Y aparece Susa Eta. Para fusilar. A Coltorti. Estaba bien fuera de juego posicional. De Hector Ramos. No habría que verlo si estaba Susa Eta. Que yo creo que en Susa Eta creo que no. De Hector Ramos sí. Pero no interviene en la jugada. Bueno, bueno. Pues 3 a 1. En San Mames. Balón para el Athletic. Intenta llegar Yeste. No lo consigue pero recupera. Para el equipo de Caparros. Juega en defensa. Ocio hacia Aranzubía. Golpea con fuerza el balón. Balón por el centro. Está a punto de robar Aitor Ramos. Para el Racing. Intenta sacarlo ahí. César Navas. Pero estaba el juego detenido. Porque había fuera de juego. Va a sacar gol, Torti. Voy ambiente en la catedral. Partido copero por excelencia. Quien dijo que la copa no era bonita. Se equivoca el que dice eso. Esto es un ambiente precioso. Se ve en muy pocas ocasiones. Balón para el Racing. Intenta aproximarse el equipo de la capital de Cantabria. El rebote. De Chité. Paró Dani Aranzubía. Medió y con el exterior el africano. Y el balón salió centrado. Paró con seguridad a Aranzubía. Balón para Yeste. Controla Yeste. Con Iñaki Muñoz que vuelve a retrasar. Tal vez ese Amor y Vieta que deja parar Aranzubía. Que vuelve a golpear con fuerza. Balón directamente a campo del Racing. Vemos al público con un gesto de diciendo. Pero vamos hombre. Hay que presionar ahí. Son los entrenadores de la grada. Que lo tienen más claro a veces que los que están abajo. Sacan a Pinillos. Balón para el Racing. Juega ahí. Chité en la banda. Llegó Coy. Y ahí falta. En la entrada del lateral izquierdo del Athletic. Va a sacar Pinillos. Lanza a Pinillos. Balón hacia el punto de penalti. Deja la defensa del Athletic. La saca Yeste. Balón es para Suso Eta. Que enfila en velocidad. Juega con Aitor Ramos. Ahora recorta Fernando Llorente. Levanta la cabeza Llorente. Intenta meter entre líneas. Fernando Llorente. Es una buena bola para Gabilondo. Gabilondo directamente. A las manos de Coltorti. Que saca rápido. Una buena jugada del Athletic. Sobre todo de Fernando Llorente. Que ha metido un muy buen pase. Este que intentaba ahora Yose para Iván Bolado. Y que cortó expósito. Banda para el Racing. Oscar Serreno. Se cumplen 15 minutos de la segunda parte en la catedral. En la capital de Vizcaya. Athletic 3. Racing 1. Se va a producir un cambio. Se prepara. Ebi Esbolarek. Se va a marchar el chaval. Iván Bolado. Los tres cambios. Los ha agotado. Marcelino. Y el Athletic prepara su primero. Mueve su pieza también. Joaquín Caparrós. Vemos el dorsal 23 de Aduriz. Ahí sale el polaco Smolarek. Y el que se marcha en las filas del Athletic. Es Aitor Ramos. Es despedido con una gran ovación. El chaval lo ha intentado. Y Aduriz que recibe toda la inyección de su afición. El delantero del Athletic. Pinta ahí. Vamos a ver. El balón sigue siendo para Óscar Serrano. Puede meter el centro. El remate por encima del arguero de la portería. El recién incorporado Smolarek. Aquí vemos el centro. Ahí llega Smolarek. Pero no puede cabecear bien. Mantenerle la pugna de Chité. Y aquí la acción. Esta es la jugada en la que el pase es buenísimo. De Llorente y Gabilondo. Puede mandar el balón hacia el segundo palo. Tenta llegar ahí el propio Gabilondo. Lo va a llegar a Duriz. Falta del Athletic. Seis tiros a puerta del Athletic por siete del Racing. Y cuatro ocasiones de gol para cada equipo. Ahí se levanta Pinillos. La patada es de Gabilondo. Sobre Pinillos. Ya se reincorpora el bravísimo jugador del Racing. Este no se queja. Lateral de los de toda la vida. De club. Había que hacer un monumento por su entrega. Siempre bien. Balón para el Racing. Le anda directamente fuera. Atención ahí este. Para el Athletic en defensa. Pero Aranzubía. Ya con fuerza al Cáncerbero del Athletic. Cogió el balón a muchísima altura. Bajaba con nieve. El balón ese de Aranzubía. Lo anda para el Athletic. Robaron alto. Intenta llegar ahí Llorente. Pero había posición adelantada. Aquí lo vemos como está ligeramente adelantado Llorente. Es el cuarto fuera de juego del equipo local. Ninguno ha hecho el visitante. Ahora le pedía ahí a Gabilondo. Que bajara un poquito a defender ahí a Pinillos. Está subiendo bastante. Pablo Álvarez. El balón. A córner. Córner a la izquierda de Aranzubía. Favorable al Racing. Lógicamente Borra lentiza casi todas las jugadas. Va a sacar Pablo Álvarez. El balón Pablo Álvarez. Al primer palo. El balón que lo sale Athletic. Intenta salir jugando el equipo de Salmames. Busca la incorporación Susaeta. Va bien Susaeta. Ahí falta Clara. De Oriol. Que se desentiende completamente del balón. Y dice... El balón es posible que pase. De hecho ha pasado. Ahora este que viene por aquí. Que creo que se llama Susaeta. De eso nada. Cartulina amarilla. Para Oriol. Va a sacar Yeste. Yeste. El balón hacia el punto de penalti. Atención ahora. Bueno, 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 bueno. Yo creo... Que ha habido empujón. Aquí se... Uy, uy, uy. Es penalti. Sí, señor. No llega. Hay Pinillos. Va buscando el balón. Y derriba al jugador del Athletic. No se ha atrevido. Hay Rubinos. A pitarlo. Pero yo creo que había penalti. En esa acción de Pinillos. Que pierde un poco donde estaba el balón. Y comete la falta. Susaeta. El balón hacia el primer palo. Despeja y Ducher. El árbitro parece que lo que pita es fuera el juego de Susaeta. El portero, la verdad, que lo saca a 15 o 16 metros. Aquí lo vamos a ver. Deja en cortito. Ya la gente ahí. Levantó el auxiliar el bandín. Justísimo, desde luego. Y en la jugada anterior, esos penaltis de los famosos que se suelen decir tontos. Pero lo que Pinillos no ve, pierde un poco la noción y arrolla al jugador del Athletic, en este caso Gabilondo. Buen golpeo de Aranzubía. El balón hacia la banda derecha. El balón es para Yose. Se anticipa a Morevieta. Tiene que salir Llorente del fuera de juego. Ahora jugará con Torti el largo. El balón hacia la banda derecha. Juega Frank Jeste. Tenta meter el balón a Susaeta. Mete el cuerpo ahí. A Yose. Le empuja a Susaeta. Empuja a Susaeta. Yose. Falta del jugador del Athletic. Todas las picardías habidas y por haber. Se las saben todas. Todos. Intentan ahí. Confundir al colegiado con sus acciones. Retrasar el juego. En fin. Balón de Pinillos. Falta. de Coiquili. Rapuna. Con Pablo Álvarez. La señaló el colegiado. Van a sacar el propio Pinillos. La falta. Favorable al Racing. Van a ser al final Duchar. Van a dar balón hacia el punto de penalti. El cabezazo. Era bueno. Pero desde muy lejos de Chité. El que juega a bote pronto. Es Dani Aranzuía. El balón que lo intenta controlar. Pinillos. Lo hace pero la pierde. En la salida. Saca el Athletic. Juega Morevieta. Tintai Esmolark. Tintai Esmolark presiona la salida del balón del equipo vizcaíno. Pero está bastante solo ahí. Más expósito. Manda el balón en largo expósito. Y ahí falta. Sobre Aduris. Falta favorable al Athletic. Va a sacar la falta. Francheste. Una pelea que hay. Era el punto de penalti. Dice Rubinos que... ¿Qué? ¿Qué va a decir? Pues... Que quiere paz. Va el balón de Francheste. Coge portería. Socado. Los puños con el torti. Porque el balón... Iba con fuerza. Y con mucho peligro aquí cualquiera. Como decimos. Que toque un poco. Puede hacer mucho daño. Es Coikili. Tira ahí el caño Coikili. Ahí aguanta. Y ahí falta el delantero del lateral del Athletic. Todo en medio. Va a Pinillos. Aquí se mete bien. Y ahí... Le intenta pasar por encima. Y aquí es el centro de Ieste. Buenísimo. Y no llega nadie del Athletic. Pero no se ven ahí. Cómo se pasea entre una nube de jugadores delanteros y defensas. Va a sacar Coltorti. 11 faltas ha cometido el Athletic. Por 10 el Racing. El balón que queda suelto en el círculo. El semicírculo. El remate. Que se pasea ahora también. Con muchísimo peligro. Ha tocado en un jugador rojiblanco. Y hay córner. Había quedado suelto aquí en la frontal. Y es Óscar Serrano el que... Aquí lo vemos como le cae el balón. Y intenta el remate. Hay que toca ligeramente en algún jugador del Athletic. No se logra ver al 100%. Pero está el árbitro bien situado. Y señala el córner. Nuevamente córner a la izquierda de Dani Aranzubilla. Va a sacar el mismo protagonista Pablo Álvarez. Ahí se ofrece Duscher. Y recibe. Le vuelve a dejar el balón. Ah, no. Se ha quedado con el balón Duscher. Busca meterse Duscher. Se la saca bien atención. Ahí no. Fuera de juego. Pero es que bien había sacado el balón ahí el Racing. En apenas un metro. Tiene la posición adelantada. Golpea Aranzubilla. Pero no le cae a Óscar Serrano. Llega a Expósito. La rebaña bien. Pero el árbitro señala una falta ahora fabulable al Racing. Cuando había llegado ahí Expósito había ganado bien el balón. Y luego a Devidar como que ocio, como que prometía falta sobre Smolarek. Algo que seguía la jugada. Ha sacado una falta casi de la nada el Racing. Repara Gonzalo Colsa. El árbitro estaba muy cerca y lo señaló. Colsa con Óscar Serrano. Barrera de 5 del Athletic. El que es el que lanza al final es Gonzalo Colsa. Intenta matar el balón al segundo. Palo. Atención al rimate y el gol. Gol. Le chite en el 27. Marca el Racing. En el 27. El segundo gol. 3-2. Y pone la eliminatoria ya. Muy, muy cuesta arriba para el equipo de casa. Qué bien mandó el balón Colsa hacia el segundo palo. Parecía que iba a lanzar directamente. Y ahí César Navas que la gana. La mete hacia el centro. Y chite libre de marca. Pone el 3-2 en el marcador. Haciendo ya muy, muy difícil la remontada del equipo de Caparros. Es curioso porque de ahí de la nada sacó una falta el Racing y la aprovechó. ¿Y de qué manera? Juega el Athletic por mediación de Expósito. El balón. Lo intenta sacar Duchar. Llega Chite. El balón muy largo, ahora imposible. Para Smolarek. La cara en subida. Llega Durif. Pero no había nadie. Han tido los dos. Codos de la Atlética. Vilando y a Durif. Y es Coltorti. Se van a producir los dos últimos cambios. Ya tira todo. David López y Garmendia. Parece que se preparan. Parece que no. Se preparan en la fila del equipo local. El público es increíble que sigue animando. No se desalienta. Se marcha Gabilondo. Tras David López. ¡Vilando! ¡Vilando! Y Garmendia. Con cero de balones para David López. Para Yeste. Meta el centro Yeste directamente fuera. Ahí se le fue. Había desbordado bien. No lo metió bien al final del centro. Se ha agachado de ese expósito. Mientras Garmendia ya no... No hay muchas opciones. Y la afición racinguista, evidentemente, entusiasmada con el resultado que por ahora les acerca a las semifinales. Pasó en la historia del racín. Que nunca estuvo en las semifinales de la Copa del Rey. Y hoy está cerquita. Un cuarto de hora. Un poquito más. Aiftor de Garmendia. Va a sacar a Yose. Hacia atrás. Para que la toquen un poquito los centrales. Impresiona Llorente la salida del balón del racín. Va a sacar a Suseta. Con Iñaki y Muinos. Balón de Garmendia. Atención que quedaba ahí un poquito cortito. Pero llegó bien. Coltorti ese balón que le había cedido Pinillos. Juega Iñaki y Muinos para Yeste. Recorta bien Yeste. Se la devuelve al centrocampista del Atlético. Iñaki y Muinos que abre. Hacia la incorporación de Garmendia. Garmendia se apoya en Suseta. Busca Suseta el desborde. Va a jugar con Garmendia. Garmendia en cortito. Con Iñaki y Muinos. Reverso de Iñaki y Muinos. Juega hacia Markel Suseta. Recorta Suseta. Deja para Garmendia. Meta al centro Garmendia. El balón pasado córner. El centro con muchísima rosca y fuerza. Garmendia. Y el balón lo manda Oriola córner. Va a sacar Frank Yeste. Manda el balón Yeste hacia el punto de penalti. Despeja bien ahí situada la defensa del Racing. Una saque de banda. Saga Coikili. Se ofrece Fernando Llorente hacia el balbalón. Intenta meter el cuerpo Llorente. No lo consigue. El balón que queda en la frontal. Intenta la aproximación el Atleti. Que el balón es para Llorente. Y ahora a ver que hay. Penalti. Yo creo que hay penalti. Que acaba de señalar el colegiado. Penalti favorable al Atleti. Vamos a verlo. O sea que es demasiado poco griterío para penalti. Se va encogiendo el portero. Esa saque de portería yo creo que es. Efectivamente. Se había quedado ahí como... Mirando y Llorente que iba a ver si picaba. Pero no. Ahí se encogió bien. Yo creo que no había penalti en esa acción. Y se encogió bien el coltorte atento. Porque Llorente estaba como loco. Porque hubiera ese contacto. Pelea ahí por la bola en el círculo central. Al final le cae a Yeste. Y la gana como puede Muñoz. Pero la gana bien al final. Ruega Coitili. Miete para el propio Llorente. Intentaba dejar Llorente de cabeza. El balón queda suelto. Y favorece a Chité. Intenta salir ahí triangulando el Racine. Lo aguanta Morevieta. Lo saca bien a Morevieta. Se lo deja un poco atrás. Pero lo logra sacar bien. Es Muñoz el que retrasa. Con Coitili. Juega hacia el centro. Para Fran Yeste. Fran Yeste que abre. Uy, va. Se ha quedado. En el medio de Garmendia. Y su saeta. Ese balón de Yeste. Aquí va bien tocado. Pero se quedó justo en muy mal sitio. Juega Yeste. Apertura de Yeste. Atención el balón. Ahora para Durif. Deja Durif para David López. El remate de David López. Lo despeja la defensa. Vamos a ver. Porque pedían penalti los jugadores del Atleti. No lo hace. Y ahora hay falta clara. De Coitili. Falta clara de Coitili. Los jugadores del Atleti fueron a pedir penalti en el disparo. Esta es la falta clara. Pero la jugada anterior a esta. Esta. Es buenísima. Deja ahí a Durif muy bien para David López. Y el balón. Parece que le ha dado en el cuerpo y un poco en el brazo probablemente. Pero. Estaba muy bien situado el. Árbitro. Y no decidió la máxima pena. Ahora es Pablo Álvarez el que está atendido. Aquí lo vamos a ver. Me parece que toca algo el brazo. El brazo y cuerpo. Pero. No lo suficiente. Quizás. No lo tenía. Quizás lo suficiente abierto. El brazo. Está un poquito despegado. Pero quizás no lo suficiente. Y eso es lo que ha decidido el colegiado. Que lo tiene que hacer en una décima de segundo. El balón lo recupera al Atletic en defensa. Intenta salir ahí su saeta. Juega con Adurif. Deja bien Adurif para la incorporación. Ahora intenta abrir Muñoz con buen criterio. Pero ha tapado muy bien Pinillos. Estaba bien situado David López. Juega Fernando Morevita. Para Coichili. Ahora había salido ahí. Sale todo el banquillo rojiblanco a protestar. Porque yo creo que es que sabía incorporar a Pablo Álvarez. Que estaba fuera. Ahora vamos a ver. Salió todo el banquillo de la Atlética a protestar esa acción. Va a lo largo. Toca de cabeza al equipo de Salma Més. Atención que llega la incorporación por la banda derecha. El centro. Y ahí saque de esquina. Susaeta intentaba ponerla de primeras. Pero acortó a Jose. El balón hacia el segundo palo. Despeja bien situada la cobertura defensiva racinguista. El balón lo deja pasar Coichili. Ahora saque de banda para el Atlético. Deja Coichili a David López. Movimientos en el área. El balón hacia el área. Intenta llegar a Llorente. No lo consigue. El que lo hace. Sangre fría también de Colsa. Que cedió ahí. De cabeza a su portero. Ahora roba. Y este. Ya ahí fuera de juego. Vamos a verlo aquí. Ahí fuera de juego. De David López. El público protesta. Que estaba ahí casi. Muy justito. Que estaba fuera de juego posicional. Evidentemente era Llorente. Pero. El que recibía. Por eso protestaba. Del público. Pero el auxiliar. Vio que había fuera de juego. Intenta aproximarse. El equipo vizcaíno. Aguanta ahí. Llorente. Sí va Oriol. Haciéndose el loco. Le habían pitado la falta. Es como que no lo había oído. El árbitro. Solo pide calma y calva. El Atlético lo está intentando. Con fe. Se defiende también. Con fuerza. El Racing. El balón es de David López. Despeja a Pablo Álvarez. Atención. Ahí a Óscar Serrano. Que recorta. Sale el Racing. Atención a Evis Molare. Que fuera de juego. Ahí estuvo Torpes Molare. Porque estaba solo. Y podía haber aguantado un poco más a su compañero. A ver cómo él inicia ya la carrera antes de tiempo. Justo un metro y medio. Atención ahora a la llegada del Atlético. Es Garmendia. Pone el centro Garmendia. El balón que lo despeja. Bien situado a la defensa. Intenta controlarlo. Y se le va por poco ahí. A Garmendia con el pecho. No era fácil ese balón. Pero lo intentó el jugador del Atlético. Y se le fue. Ahora saque de banda. El público que sigue intentando por todos los medios. Llevar en volandas a su equipo. Hacia la consecución de ese cuarto. Tanto que le dé un poco de vida. El balón para Fernando Morevieta. Sube unos metros a Morevieta. Se apoya en Coiquili. Coiquili que deja para Dani Aranzubía. Golpea Dani Aranzubía. El balón es muy fuerte. Porque además había salido la defensa del Racing. Entramos en la recta final del partido. Y de la eliminatoria. Atención que el balón queda. Lo saca Morevieta. Entre los contrarios. Pero queda falta sobre Gesto a la hora de sacar el balón. Juego peligroso. Que lo que hay es saque de banda. Juega Fernando Morevieta. Intenta llegar. Llorente. Lo que hay es falta. Ahora habla el Atlético. En el duelo con Oriol. Aquí vemos como le pone el codo. Tiene que sacar rápidamente el Atlético. Es David López. Intenta meter el centro. El balón se va. Tentó sorprender. Sacando rápidamente. Pero el centro ya al final no fue bueno. Se le fue por poco. Se le iba yendo poco a poco a David López. Saca Coltorti. Y ahora saque de banda. Saca Susaeta. Anticipa César Navas. Nuevamente saque de banda favorable al Atlético. El balón. Sigue por la línea lateral. Va a sacar Garmendia. Nuevamente en la misma zona. Y la misma acción. Saque lateral para los rojiblancos. Garmendia el que intenta meter el centro. El balón ahora. Es para Coltorti que lo atrapa con seguridad. Y manda el balón lejos. Atención al rechace que favorece a Chité. Falta. Va a sacar a Aranzubía. Manda el balón prácticamente a la frontal Aranzubía. Atención que se va a sacar. Vamos a ver si ha que de portería. Aquí toca David López el balón. Se la llevaba, pero... Se la llevaba, pero... Balón en campo del Racín. Atención que sale ahí Aranzubía Despeja ahí de tijeras Y saque de banda para el Racing Es Colsa Con ellos se devuelve el balón a Gonzalo Colsa Es Arnavas Aleja el balón de zona conflictiva Para el equipo de Marcelino Intenta tocar un poco ahora Para no perderla Vizcaíno está cansado por el esfuerzo Duscher Con Oscar Serrano Se perfila Oscar Serrano Mete el centro de balanza al segundo palo Y el remate Aunque vea ahí posición adelantada Es Molarek otra vez El que está adelantado Y el que remata al final Intenta llegar a Llorente En la cabeza el jugador del Athletic Balón para el Racing No sale el que la controla Es Coy Mete el centro Coiquili Pero el balón es muy Coge demasiada portería Y es Coltortil que controla Ahí tofada Hay Torocio Y hay cuatro minutos que añadir a los 45 que ya se han cumplido Acá hay Torocio El balón que lo deja pasar Coltortil Y ya únicamente un milagro Le daría vida a los vizcaínos Ahora son los aficionados del Racing Que se han acercado a la catedral Los que están disfrutando de estos momentos Balón para Duriz Ahí se revuelve bien Arisha Duriz Continúa Duriz Va por el centro El balón que Le cae a David López Mete el centro David López El balón No llega ninguno de los dos jugadores del Athletic Que estaban en buena posición para el remate Insiste el equipo de Salmame La rebaña como puede Y este que se rebalaba en el peor momento Intenta salir ahora el Racing por mediación de Gonzalo Conza Ralentita un poquito el juego ahora Oscar Serrano con el propio Colsa Tuya y mía Tuya y mía Ahora es Ayose Con Duscher Controla bien ahí Duscher Deja para Colsa El balón que le cae nuevamente a Colsa Colsa que La tiene un poquitín Y ahora no quiere Rifarla el Racing El público que sigue animando al Athletic Desborda Oscar Serrano Atención Oscar Serrano Puede rematar Gol Gol De Oscar Serrano En tiempo añadido Empate a tres Partido copero El Racing hace historia Y se presenta En las semifinales De la Copa del Rey En la última arrancada Llegó Ayose Oscar Serrano libre de marca Y por bajo Batió a Dani Aranzubía Aquí vemos Como Desborda Y luego al final Meter el remate Puede evitarlo Aranzubía Y el público Impresionante Que a pesar de todo Eso es Lo que ha hecho Evidentemente Distinto a este club Cualquier otro estaría Enfadísimo Hemos quedado Lo ha luchado Ha tenido Ha igualado la eliminatoria Con 2-0 Con 3-1 Incluso Dispuso de esa jugada clave Que puede ser clave Del penalti No señalado a Gaby Londo Y al final El Racing Que se lleva El partido Y la eliminatoria Otra vez Oscar Serrano Juega hacia el centro Duscher Que amaga Continúa Duscher Y manda el balón fuera El Racing aguantó bien Supo capear el chaparrón Así es el fútbol Porque ya no solamente Con el 2-1 Sino como enseguida Marcó el Athletic El 3-1 Ahí tuvo unos momentos En los que A la altura De las circunstancias Y pudo aguantar Como decimos Pues el Empuje Del Athletic Pues era prácticamente La última del partido Va Susaeta A la córner Se anticipó ahí Colsa Coltorti Y saque de esquina A la izquierda De Coltorti Esta sí que es la última Va a ser favorable El Athletic El balón El remate Desviado Y final Final del partido Athletic 3 Racing 3 Total de la eliminatoria 5-3 Favorables A los de la capital De Cantabria Que se presentan En las semifinales De la copa del rey Por primera vez En su Dilatada Y brillante Trayectoria Deportiva El Racing Estará entre los Cuatro mejores De la copa El Athletic Lo ha intentado Se ha vaciado Ha acariciado La posibilidad De pasar A la siguiente ronda Y eso es lo que Quiere el público Les exige El 100% Lo han dado Y ya ven Como Les despiden Con aplausos Al equipo Rojiblanco Alegría Para el Racing Y tristeza Lógicamente Esto va por barrios Para El equipo local Que ve como Su aventura Copera Termina En este choque Contra el Racing Pero Desde luego Más que dignamente Es justo al final Con ese Resultado Aguantó bien Lo decimos Lo hemos dicho El partido Nunca le he perdido La cara al Racing A pesar De que ha habido Momentos muy complicados En el partido Y las lágrimas Y las lágrimas De Colsa Que simbolizan Yo creo que La gran alegría De los Jugadores Del Racing De Santander Y por supuesto De los Seguidores Del equipo Cantabro Se va marchando Ya el público Ahí está Como decimos Gonzalo Colsa Creo que es la imagen Del Racing Lágrimas De felicidad Para Al veterano Jugador Cantabro Decisivo En esa jugada En esa falta También Hay Fútbol Son pequeños detalles Pero en fin Resultado ya inamovible Para la historia Atletic 3 Marcaron A Morevieta Muñoz Acortó distancias Duscher Susaeta Puso el 3 a 1 Y Chitén el 73 Y Oscar Serrano En tiempo de prolongación El definitivo Atletic 3 Racing 3 Recuerden que podrán seguir La próxima jornada Con estos duelos Barça Osasuna Zaragoza Atletic Levante Racing Atlético de Madrid Murcia Villarreal Mallorca Almería Real Madrid Valladolid Valencia Betis Deportivo Getafe Español Recreativo Sevilla Y por supuesto El espectáculo Llamado Multifútbol Con Enrique Marqués Y Roberto López Ufarte Nosotros hacemos ya Una pausa y volvemos En unos instantes ya Con el análisis final Hasta ahora Unión nuestra Unión actual Top van de la Unión actual No Precisara Queens Unión actual Unión actual Número Telegal